Le están dando bastante apoyo Entonces a los 600 suscriptores Voy a enseñar no como generar cuentas de Minecraft Sino como generar cuentas de Disney Plus Así que bueno, si eres nuevo por aquí Suscríbete, deja tu like Y que este video se comparta para llegar a los 600 subs